¡Hey! ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Gizmo Y bueno, pues bienvenidos a otro capítulo de Los Simpsons Springfield Vamos a hacer en este capítulo, vamos a empezar a hacer esto Lo que es las misiones estas, aunque no estoy muy seguro cómo se hace Bueno, vamos a empezar Vamos a empezar por esta recompensa, hay que hacer que los niños malos se salten las clases, nada más uno Vamos a hacer que Bart se salte las clases, por ejemplo, y lo adelantamos Ya saben, hay que adelantarlo, vale Vale, en teoría, vale, ya está Y hay que recoger monedas de clases, me cago en Dios Vale, vamos a la tienda, vamos a la academia Porque vamos a comprar nuevas cosas El lote de obstáculos es que son demasiadas, son demasiadas cositas Ok, vamos a donde va a estar nuestra academia Que ya compré un poco de terreno Vale, vamos a comprar una bomba atómica Porque sí Me da igual Vamos a comprar, va a ver, la cárcel de plástico Como les dije en el anterior capítulo Se consiguió en el evento de Superhéroes 2 Que fue hace como 7 meses, algo así Vamos a conseguir la escuela primaria de Weverly Hills Que vale 115 Y de recompensa, bueno, como devolución nos dan 40 Así es que, vale, que se construya Vamos, vamos, ahí está Ok, nos da valor inmobiliario Para Springfield Heist Que me da igual, básicamente Pero bueno Misil muerte a Omer Ok, vamos a poner uno Por aquí Porque sí Porque sí Y si lo acercamos Muerte a Omer Vale Lo sé, es un poco malo Pero bueno Cártel de prohibido entrar Vale, vamos a comprar uno Y lo ponemos aquí en la escuela Eh, porque sí Ok, tanque de la Segunda Guerra Mundial Wow Este sí que no estaba Así es que lo colocamos Y... Qué belleza Eh, te refieres a incómodos, peligrosos y propensos a romperse No te olvides de llenos de mercurio Adorable cactus hablante ¿Dónde está la ranura para las bebidas? Me estás diciendo que te... Ok Vamos a tocar el tanque ¡Hostia! Que dispara ¿Dónde crees? Vale Eso ya Ahí está Vamos a voltearlo, de hecho Para que se vea mejor La explosión Y... Salimos de aquí Ahí está ¡Hostia! Qué guapo, eh Vamos a ver Vamos a seguir comprando cositas Avión de entrenamiento Genera monedas de clases ¡Wow! Vamos a ponerlo para que se vea Por aquí Ok Esquina Da igual Vamos a hacer que va a utilizar Vale Ese lo voy a dejar No lo voy a hacer Vamos a poner El hangar 18 Que esto lo vamos a poner Aquí al ladito Ahí lo dejamos Vale 4, 3, 2, 1 ¡Pum! Vale, sí Es... Es... Mucho, mucho texto En serio En el juego Vamos a comprar El centro de aprendizaje Enriquecido Que trae consigo A... Este... El último personaje Me cago en Dios Eh... Vamos a colocarlo Y... Este es el último personaje De las escuelas Leopold Confío a lo mejorcito De Springfield Este jovencito Es un artista Adelantado A su tiempo Puede que sea El próximo Dali Después de todo Fundido Ok Leopold Ya tenemos el set Completo de trabajadores Del colegio Yay Eh... Vamos a ver Eh... De la academia De este De la academia Ya tenemos nada que comprar Nuevo Así es que vamos Vamos a continuar Con esto ¿Vale? Eh... Necesitamos Llevamos 80 Llevamos 10 Bueno 20 40 60 60 70 Vale Vamos así Eh... Vamos a adelantarles Joder con las rosquillitas Eh... Por eso se van rápido Eh... ¿Dónde aparecen? ¿Dónde aparecen? ¿Dónde aparecen? En la escuela Vale Y tenemos Una factura Para el colegio Seguro que luego Querrán que pague Por el Periodismo La investigación La contraseña De Netflix De Flanders O las visitas A urgencias Se supone Ay... Me cago en Dios Bueno Le dan usted La raza Ok Vamos a colocarlo Me cago en Dios Con los edificios Grandotes Todos Tuchos Creo que era por aquí Sí Vamos a colocarlo Con tal que así Así Vale Eh... Me cago las cestas Sabes que las escuelas militares Son muy baratas Es demasiado texto Y aburre Cansa Cansa de estar leyendo demasiado texto Eh... Y como ven No nos alcanza El maldito espacio Otra vez O sea Apenas compré espacio Y ya se acabó O sea Se va así de fácil Y de espacio Eh... Vamos a ver ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... Una decoración Bah No es gran cosa Eh... Estatua de Romelwood Hacer que elisa Se aliste la academia de Romelwood Vale Vamos a adelantar esto No tengo de otra Lo estaba poniendo a hacer Eh... Una misióncilla Y... Vamos... Tres horas Y recoger monedas Ciento ochenta Me cago en todo Dios Veinte Cuarenta Cincuenta Sesenta Setenta Ochenta Noventa Cien Ciento diez Ciento veinte O sea Ni siquiera logro Hacer todo Perdón Ni siquiera logro hacer todo Ok Vamos a este Y adelantamos a todos A todos Son rosquillitas Que se están perdiendo Pero Bueno Vamos allá Tenemos Nuevo nivel Ciento ochenta y nueve Y ahí está Gorgory Eh... Ah vale Que faltaban Hostia de la madre Que le he dado uno de más Vale Hicimos diez de más Bueno Aquí no hay Todos Están alistando A la escuela militar Me temo que ya No necesitan Sus servicios En la escuela primaria De Springfield Me he echado Pero donde voy a ir Lo único que tengo Son mis sueños De experiencia Dirigiendo un colegio Ah... Ok Vamos a colocar esto Lo colocamos aquí Y da igual Eh... Joder Cuanto puto texto En serio En serio Ay dios Vale Vamos para allá Eh... Trescientas cincuenta Dios mío Con esto Es que esto es Esto es imposible O sea Ay dios mío santo Ay dios mío santo Mira que hago indios Ok Creo que no son todos ¿O sí? Creo que sí Ciento Ciento treinta Dios mío Dios mío bendito Y no sé cuánto Lleva el capítulo Pero nos estamos Llevando la hostia Haciendo esto Oh What the fuck ¿Qué? ¿Me botan el servidor? En directo De noche No no es cierto Es de día O para ustedes Es de día Eh... Bueno depende De donde me estén viendo ¿Verdad? Eh... Vamos Allá Ok No se guardó Hay que hacerlo otra vez Ay me cago en dios Me cago en dios Me cago en todo El dios Arceus Eh... ¿Cuántas llevamos? Doscientas sesenta Puf Ok Faltan ¿Qué? Noventa Veinte Cuarenta Cuarenta Cincuenta Sesenta Setenta Ochenta Y ya está Con eso Con eso Con eso Bueno con eso Jeje Ay dios mío Voy a terminar Y eso que no es el evento principal Me cago en dios Ay... Ustedes dirán Bueno Es mucho tener Este Todas esas Donas Pero la verdad es que no La verdad es que no Son poquitas Eh... Yo he visto gente que tiene Un millón O así Y tener ciento ochenta mil Es muy poco Jeje Así es que bueno Ya hicimos los tres primeros premios Así es que nos vemos en el próximo capítulo Para hacer los otros tres Chao Raza Bye Bueno déjenme ponerlo Jeje Bye Ahí va Ahí va tomando forma Eh... ¿Qué? Vale Cortarlo no Vale GG Chao Raza Nos vemos en el próximo capítulo